Hola amigos, bienvenidos a la oferta Certified de la semana. Esta semana os traemos este GLA200 diesel 150 CV en color negro Cosmo metalizado con línea deportiva AMG Line y también con paquete noche. En el interior, como ya conocéis, cuando en línea deportiva AMG tenemos el volante achatado por el inferior y deportivo, perforado. En paquete de premium destacamos la iluminación ambiental, 64 colores LED, los asientos delanteros calefactados, llave inteligente, keylet go, ayuda activa para aparcar, delantera, trasera, cámaras de más detrás y desde mi punto de vista destacaría lo confortable que es ir en un subcompacto con una muy buena visión de todo lo que ocurre a tu alrededor y la sensación de seguridad que te aporta ir un poquito más alto. En la parte trasera de este vehículo yo destacaría la amplitud que tiene en el interior, la tapicería AMG, microfibra dinámica, símbolo de cuero ártico con repunte rojo como ya conocéis y luego también la accesibilidad, una accesibilidad mucho más cómodo que una berlina. Ya en la parte trasera destacaría lo bonito que es este vehículo, unas medidas muy contenidas de 4,40 metros de largo, 430 litros de capacidad y un maletero con portón eléctrico, protección de maletero, asientos abatibles 40, 40 y 20% y lo cómoda que es la capacidad de carga. Pues bien, esta unidad la tenéis disponible para entrega inmediata, está matriculada en abril del 2021, sólo cuenta con 62.000 kilómetros y tiene un precio de 45.900 euros en modalidad de pago contado o 44.900 si financéis con nosotros. Si deseas más información, ponte en contacto conmigo en este número de teléfono que te dejo aquí o bien poder visitarnos en nuestra página web mercedes-vegar.es. Gracias, un saludo.